Muy bien, ya estamos en contacto vía Sky con el concejal Roy López Molina por esta situación. Antes decimos, hacemos un paréntesis, buenas tardes concejal, gracias por estar allí. Un segundo nada más, el último reporte indica que la provincia de Santa Fe tiene 204 personas contagiadas por coronavirus, 99 de la ciudad de Rosario, después vamos a detallar este informe. Concejal Roy López Molina, gracias por estar allí, como decíamos, buenas tardes. Hola, Buendino, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, concejal, usted presentó una iniciativa para que haya ayuda internacional para el tratamiento del fuego frente a la ciudad de Rosario. Sí, efectivamente, creo que los resultados del daño ambiental y las consecuencias que están teniendo sobre la salud de los rosarinos, pero también con la afectación directa a la flora y a la fauna que vive en las islas de Rosario, amerita tomar decisiones ya de otro orden. Está claro que discutamos si hubo tardanza, si alcanzan los recursos, pero lo que se está haciendo hoy para apagar el fuego de las islas, evidentemente se queda corto. 40 brigadistas, entre los cuales muchos han estado aislados por COVID, otros han tenido que ir a la zona de Córdoba, que también están sufriendo las consecuencias del fuego, hacen que cuando tenés una superficie que va entre 3 y 5 veces la ciudad de Rosario en la zona del Delta del Paraná, hay que recurrir a otras instancias. Por eso nosotros entendemos que hoy el Estado argentino tiene que activar el protocolo de obra en el Mercosur para que los otros estados partes colaboren con el combate del fuego. Esto no es nuevo, Gualdino, la Argentina en enero del 2017 envió brigadistas a Chile con el objetivo de combatir los incendios y en septiembre del 2019 hizo lo propio cuando esos incendios se multiplicaban en la zona del Amazonas. En este contexto y con las consecuencias ambientales, de salud pública, económicas, que se están viviendo por las quemas ilegales, requerimos y necesitamos de ayuda internacional para terminar con lo que vemos en este momento en pantalla. Los focos que se multiplican y un Estado que solo hoy está claro que no puede. Concejal, estas imágenes que estamos compartiendo en este momento son de ahora. Estamos en vivo filmando justamente esa imagen, transmitiendo esta imagen de lo que está pasando en ese sector del delta del Paraná, en ese sector de las islas frente a la ciudad de Rosario. Digo, porque no es la primera vez que ocurre esto, no es el primer año, son muchos años que más o menos a esta altura, a veces en noviembre también, se producen este tipo de incendios. Y siempre nos quedamos con la expectativa de que se va a hacer algo. ¿Qué se debe hacer con respecto a esto, concejal? ¿Cómo debe actuar el Estado, tanto municipal como provincial, para que de alguna vez por todas se pueda vivir sin esta situación? Yo creo que hay distintas responsabilidades, todas concurrentes, todas que se tienen que desarrollar de manera conjunta. El Estado Nacional, a mi entender, le dio o le prestó atención tarde al problema de las quemas de pastizales en el delta del Paraná, sencillamente porque estaba lejos de Buenos Aires, y entonces el Plan Nacional de Manejo del Fuego se activó tarde. Después hay responsabilidad de la jurisdicción de Entre Ríos. Nosotros acompañamos un amparo ambiental presentado por abogados rosarinos en la justicia federal de la ciudad de Rosario, que después terminó con una medida cautelar de prohibición de las quemas en la provincia de Entre Ríos, donde señalábamos cuáles han sido los incumplimientos del gobernador Bordet para prevenir y mitigar las consecuencias de las quemas de pastizales. Y después está la justicia. Detectar cómo, cuáles son los autores concretos de las quemas ilegales y los motivos por los cuales se producen, es una tarea de la justicia. Pero en el camino, lo que hay que hacer es apagar el fuego. Lo hemos dicho una y mil veces. Este fin de semana tuvimos interrupción del tránsito en el puente Rosario-Victoria porque el humo hacía imposible la visibilidad. Vimos imágenes, la verdad, angustiantes, de isleños, de familias que viven en las islas, que gritaban con muchísima preocupación, el fuego llegó hasta acá. Son más de 500 kilómetros cuadrados los afectados por este problema. Entonces, en esta circunstancia, el Estado Nacional, por eso nosotros impulsamos el pedido de ayuda internacional, lo vamos a hacer desde decretos del Consejo Municipal, pero vamos a enviar en el día de mañana notas al Ministerio de Defensa y a Cancillería para que active algo muy concreto. Y lo quiero leer completo al nombre del protocolo que estamos pidiendo que se ponga en marcha. Es el protocolo adicional al acuerdo sobre medio ambiente del MERCOSUR en materia de cooperación y asistencia ante emergencias ambientales. El nombre describe precisamente lo que hoy estamos viviendo. Un ecocidio que requiere de la cooperación de todos los estados partes. Porque además, cuando uno mira las imágenes satelitales del fuego, es todo el margen o es todo el curso de agua del río Paraná. Y eso también involucra a la jurisdicción uruguay, a la jurisdicción del Estado de Paraguay, y requiere del acompañamiento para mitigar estas consecuencias. Con 40 brigadistas y con 20 y pico de albatros de la Prefectura Nacional, en este contexto está claro que no alcanzan. Ahora llegó el momento de pedir colaboración como lo hizo Chile y lo hizo Brasil cuando el manejo del fuego con los recursos propios era insuficiente. Consejal, gracias por estos minutos. Es muy amable. Por favor, Maldín, un abrazo grande. Gracias, el consejal Roy López Molina, de Juntos por el Cambio, pasado por aquí con esta iniciativa que tiene que ver con la colaboración de países vecinos en el tratamiento del fuego, en este caso, por la situación que vivimos los rosarinos y santafesinos del área metropolitana. Maldín, un abrazo grande. Maldín, un abrazo grande.